Bienvenidos a Fuera de Cancha, seguimos conociendo la historia de nuestros futbolistas acá en Panamá y en esta oportunidad me acompaña Martín Tuñón, un ex portero, muy recordado también en el Árabe Unido de Colón. Bienvenido a Contragolpe, a Fuera de Cancha y como es de costumbre, es conocer primero a Martín Tuñón como futbolista desde que estaba pequeño. ¿Dónde nació ese amor? Sí, antes de todo, gracias por esta entrevista, buenas tardes. Claro, nosotros futbolísticamente nacimos prácticamente de manera silvestre en calle 16 Colón con la galla Armando Deli, los hermanos, los esbellizos de Libalés y una camada de jugadores que nos hicimos por ahí, vuelvo y reitero, de una manera silvestre. ¿Y siempre portero o hubo otra primera posición? ¿Cambiaste? Claro, mi idea antes de que me definiera mi padre putativo en el fútbol, el profesor Luis Hultado, yo me iba a dedicar a hacer defensa, defensa central. Pero iniciando, había unos torneos interprimarios y en la escuela que iba a representar, la Escuela República de Bolivia, no había portero. Y yo en las birrias a veces hacía de portero y mis compañeros, si tú vas a portero, ¿por qué no juegas? Y de ahí inicié todo. Y de ahí inicié todo. La posición de tus amores. Exactamente. Se convirtió. Sí, sí. ¿De pequeño había algún ídolo? ¿Mirabas a alguien? ¿Querías imitarlo? De pequeño, de pequeño no, porque el fútbol no estaba tan mediático como está ahorita. Pero sí, me parece que nací con eso, lo del fútbol en la sangre. Y ahí en cada 16, los que estábamos ahí, nacimos con eso en la sangre. En esos tiempos que siempre intentamos educar a todas esas personas que miraban fuera de cancha, ¿cómo se renume? ¿Se pagaban el fútbol? Bueno, ese es un punto importante. Yo soy de la camada de jugadores que nosotros evolucionamos, éramos 100%, éramos futbolistas que no cobrábamos ni un real, jugábamos por el amor al arte. Y posteriormente, o sea, posterior fue que se dio el linfuna, que nos pagaban por partidos ganados, partidos empatados. Y esa era la evolución. O sea, por eso es que yo creo que en esos momentos los jugadores tenían un amor propio por la camiseta que vestían, por la provincia que representábamos, porque representábamos a toda la provincia de Colón. Y precisamente eso, no era el dinero, sino que cuando evolucionamos a que nos dieran por lo menos 20 dólares por partido, era que nos estaban pagando 20 dólares por lo que nos moríamos por hacer. Martín se graduó, trabajó, jugaba al fútbol. Al mismo momento, ¿esto chocaba? ¿Cómo hizo para sacar todo al mismo tiempo? Sí, esto es importante. Yo desde que era juvenil, pues yo sabía que el desarrollo de un ser humano te lo daba el estudio. O sea, yo no abandoné mis estudios por el deporte. Es más, yo siempre me fui estudiando, fui evolucionando profesionalmente. Y prácticamente, y es una anécdota que siempre cuento, o sea, yo mi primera maestría la hice con el salario que me pagaba el ARA Unido. Entonces, yo siempre me dediqué a los estudios. Primero obtuve una licenciatura en contabilidad, posteriormente una licenciatura en Derecho y Ciencia Política y una especialización en finanzas también. Entonces, me he mantenido estudiando mientras jugaba, estudiaba también. Hablando también de Jaime Penedo. Fue suplente, suplente por muchos años. Sí. ¿Imaginó que iba a llegar Jaime tan lejos? En realidad, sí. Sí, pensé que Jaime tenía el material para llegar y tuvo la suerte y se le unieron todos los planetas para que él pudiera hacer la carrera que ha hecho. Yo lo respeto mucho porque Jaime, en su momento, cuando él fue tres años, de verdad que fue banca tres años en el ARA Unido, pero el muchacho se supo mantener y se supo soportar. Yo creo que yo mismo no hubiera aguantado tres años banca en ningún equipo y precisamente él venía haciéndose. Él tenía sus proyectos de vida bien establecidos. Él sabía que era lo que él quería hacer y por eso se aguantó. Ahí aprendió con nosotros. Yo aprendí mucho de él y de los muchachos que estaban ahí. Y bueno, ahí, por decirlo de alguna manera, se fue cuajando como portero desde el inicio, desde la escuelita. El árabe aprendió y bueno, ahí están los resultados que dio Jaime Penedo en la selección y en su equipo internacionalmente. Panamá también es tierra de buenos porteros, por así llamarle. ¿A qué crees que se debe esto? ¿El mismo ADN? Sí, claro. Panamá, yo puedo alucir a eso, es que Panamá es una tierra donde se practican muchos deportes. O sea, muchos deportes de mano, basquetbol, voleibol. Y precisamente esas son las bases de que por lo menos un deportista que tenga que trabajar con las manos se desarrolle. Y es por eso que parece que ahí hay un hándicap con los deportistas panamericanos. En su carrera, ¿el momento favorito de Martín Tún? Mi momento favorito, bueno, pudiera decirlo que fueron los campeonatos que logré con el árabe. De verdad, creo que el primero fue el más apoteósico. A las horas que llegamos a Colón fue algo indescriptible, cómo nos recibió la gente. Y eso es algo que se me queda en el corazón. Por siempre. Ahora, estando ya en la actualidad, estando detrás del fútbol, ya no como futbolista, ¿cómo se mira el fútbol en estos momentos? Sí, el fútbol ya ha evolucionado mucho desde que yo lo jugaba. El fútbol ya está mucho más mediático, está mucho más profesionalizado. Simplemente que nosotros, la estructura futbolística de nuestro país no ha ido evolucionando a medida que va evolucionando el fútbol en sí. Muchas veces, y si me permite, muchas veces nosotros queremos que nuestra selección vaya a un mundial. Sin embargo, mira en qué cancha nosotros jugábamos. Una cancha sintética toda desgastada, que de verdad ahí no se practica fútbol. La vida futbolística de estos muchachos que juegan con tacones en esas canchas es bastante reducida. Entonces, son situaciones como esas, nosotros podemos tener una mejor selección, por decirlo de alguna manera, una mejor estructura futbolística, pero si mejoramos las estructuras como canchas, estadios y todo lo demás, a nivel futbolístico. Vamos a dejar un mensaje. Yo quisiera, yo sé que el ARA Unido, los fanáticos del ARA Unido siempre están atentos al fuera de cancha. Ahora, decirles a ellos, ¿qué significa vestir la camiseta del DAO? Como lo dije en otras entrevistas, era, por lo menos para el tiempo, nosotros era pasión 100%. O sea, nosotros, por lo menos cuando jugábamos en Colón, de verdad, era algo como de vida o muerte. Era pasión y es eso. Cargar la camiseta del árabe es una institución que de verdad merece respeto y es eso. Hay que aportarle el máximo, el 100%. Ahí tienen entonces a Martín, gracias por acompañarnos acá, exportero del ARA Unido, muy recordado en esta institución del DAO.